Esto no, Colectivero se trenzó con un automovilista ¿Cómo no soy mi Colectivero? Destrozó, le destrozó a patadas el espejito ¿Viste? Vos sos ese A ver, a ver Mirá No, uh, no, no Un cruce de los típicos suelen dar Le cruzo el auto Le cruzo el auto a este Renault Stipway Uh, no Y el Colectivero furioso No, no Dale, dale, dale Baja y le patea El espejito y se lo rompe Y después así, miren Ay, a la fin Terrible Esto pasó en Morón, chicos Vas a perder el trabajo, le dice al Colectivero Una señora le dice, vas a perder el trabajo, calmate El Colectivero no se tiene que bajar de la mañana En la principal avenida De Morón Se dio a este Yo digo, perdón, no, pero No debería, arranquemos por la imagen No deberíamos tener Sofer de Colectivo Que esté vestido un poquito mejor No, ya hace calor Ah, está bien, ya hace calor Yo soy de la época De los Colectiveros Venían con corbata No, ve, leo, pará La pinta es lo de menos Lo dice la canción No, 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 no El tema No, no es lo de menos El tema es que Primero, el Colectivero no se tiene que bajar Y además Si está después así bajo emoción violenta Yo te digo, no, mejor maestro Que venga otro a manejar en ese momento No hay nadie arriba del Colectivo No, se ve que bajaron todos por este escándalo Está claro O sea, después cómo se hizo arriba de la unidad Con un tipo que está sacado Está sacado, está enajenado Ya con la bronca que tiene Ya le rompió el espejito Hasta la noche de ayer no había medidas Con respecto a este Colectivero Se calcula que indudablemente Se van a tomar, o a ver, decisiones por parte de la empresa Que no creo que sean las mejores para con el Colectivero Porque cuando suceden este tipo de cosas Generalmente terminan pagando con el puesto de trabajo Después aparecen los compañeros que hacen paro Y dicen, no, que no lo echen, que no lo echen Dale hermano Ahora, el del auto también Ojalá no pierda el aburo Si uno imagina que de mínima va a quedar suspendido Porque el tema también es que uno se hace a cargo de un montón de vida Cuando manejarse Colectivero Pero por qué ojalá no pierda el aburo Si dice, esto es un punto de inflexión Y aprende, nunca más hago esto Al margen de si, no sé, hubo una mala maniobra del auto No conozco cuál fue la cuestión No podés terminar peleándote así Y encima bajando y reaccionando de esta manera Yo estoy de acuerdo Ojalá no pierda el aburo Un tipo que está a cargo de una unidad Que va traslado a un montón de gente Y todo, no está en condiciones Si toma este tipo de medidas Así no podés Es más, después no podés ni seguir manejando Si yo tenía colectivo Le digo, no, mejor maestro me bajo Y me tomo otro colectivo También critiquemos al joven También, los dos Es todo el propósito Lo hicimos también, el otro Pasa que el otro no está manejando su auto Tiene que tener las consecuencias obvias De un hecho como este La locura total en Morón 5.54